Para poder factorizar un trinomio en un minuto vamos a hacer lo siguiente, fíjate muy bien, acá tenemos x cuadrada más 3x más 2, lo primero que voy a hacer es abrir a un par de paréntesis y voy a poner a la raíz cuadrada de x cuadrada que sería x, ahora vamos a buscar a dos números que sumados de en 3 y multiplicados de en 2, ¿cuáles son los números? Ah pues sería el 2 y el 1, ¿verdad? Fíjate, 2 más 1 si te da 3 y 2 por 1 si te da 2, bueno esta es la factorización de este trinomio, a ver vamos con otro, abrimos un par de paréntesis, ponemos la x al inicio y buscamos dos números que sumados de en 8 y que multiplicados de en 15, fácil, estos serían el 5 y el 3, fíjate, 5 más 3 es 8 y 5 por 3 es 15, a ver te reto a que hagas este de tarea.